El Tribunal de Cuentas acaba de emitir un contundente diagnóstico sobre la situación de la seguridad social, que cerró el año 2017 con un patrimonio negativo de 13.720,6 millones de euros. Las peores previsiones sobre el sistema público de pensiones se están cumpliendo, por lo que es el momento de buscar alternativas que complementen los ingresos a la hora de la jubilación, como la inversión en oro físico, un recurso que se utiliza en muchos países de nuestro entorno. Era cuestión de tiempo que las arcas de la seguridad social se vaciaran. Según el último informe del Tribunal de Cuentas, remitido al Parlamento, a cierre del año 2017, la seguridad social contaba con un patrimonio negativo de 13.720,6 millones de euros. El agujero en el sistema público de pensiones se ha ido incrementando en los últimos años. Según el informe, las pérdidas acumuladas por la seguridad social desde el año 2010 superan los 100.000 millones de euros. Una situación que, en cualquier empresa privada y según la legislación mercantil, equivaldría a una quiebra técnica y obligaría a iniciar el proceso de disolución. Sin embargo, la seguridad social cuenta con la garantía del Estado, por lo que es el momento de que los partidos que forman parte del Pacto de Toledo se reúnan y adopten las medidas necesarias para revertir la situación. Los préstamos no son la solución precisamente, la falta de consenso entre los partidos políticos ha impedido que el Pacto de Toledo adoptara las medidas necesarias, y la escasez de fondos se ha ido solucionando con parches como la concesión de préstamos estatales. Una solución que desde el Tribunal de Cuentas desaconsejan para el futuro. Según el informe remitido al Parlamento, es necesario que el Gobierno siga proporcionando financiación estatal, pero por medio de transferencias corrientes de la Administración General del Estado y no por la concesión de nuevos préstamos. Estos préstamos pueden ser incluso contraproducentes, ya que, además de no resolver los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la seguridad social, dejan a ésta en una situación de endeudamiento frente al Estado, que afecta a su solvencia. Desde este canal he venido alertando de esta situación desde hace tiempo y he recomendado que, antes de que sea demasiado tarde, se adopten las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de nuestro poder adquisitivo y nivel de vida cuando llegue el momento de la jubilación. En palabras de Gabriel Ruiz, presidente de Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión, las pensiones son un engaño sistemático. La gente no quiere verlo, pero los años van pasando y la población va envejeciendo. Es un problema que va a llegar sí o sí. De aquí a 20 años vamos a ser más las personas que nos jubilemos que las que estén trabajando. El sistema de reparto de las pensiones es un sistema piramidal. Desde esta organización tienen muy claro que la solución a este problema es la misma que están adoptando los ciudadanos de otros países europeos, como los alemanes. Invertir en oro físico cuando aún se está en activo, para disfrutar del mismo nivel de vida una vez que se haya alcanzado la edad de jubilación. Para Gabriel Ruiz, el oro es algo más que un metal, representa una filosofía, una apuesta. Comprar oro y mantenerlo en la cartera de inversión es una decisión muy sabia. Si es una persona con una gran cartera, no estaría de más pensar, y esto es mi opinión, que fuera en torno a un 25%. Y si hablamos de un ahorrador, mi consejo es que una parte mayoritaria la tuviera en metales preciosos, sobre todo por la posibilidad de adquirirlo en pequeñas piezas ya que son rentables con el paso del tiempo y son líquidas en cualquier país del mundo. Existen fórmulas muy diversas de invertir en oro físico, pero desde Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión proponen una interesante alternativa. Los planes de ahorro e inversión en metales preciosos, respaldados por lingotes de oro, que quedan en posesión del cliente. Como apuntan los especialistas, es necesario tomar medidas cuanto antes y no esperar a que sea demasiado tarde, porque cada día cuenta. Gracias por ver el video.